Hola, hoy es 15 de julio, pleno invierno, la mitad del invierno acá en Valparaíso, Chile. 15 de julio del año 2020, en cuarentena todavía. Estamos en la quinta semana, vamos para la sexta. Ojalá que la sexta se acabe esta cosa de la cuarentena porque los números son reales y han bajado bastante. Hoy día fueron 1.700, ya hace varios días que están bajo 2.000 infectados nuevos cuando llegaron a estar incluso a 4.000 diarios. 4.000 fue el pic, creo, 3.900 por ahí. Como tres días sobre 3.500 contagiados, pero igual siempre pocos muertos. Acá en Chile parece que el virus fue más suave o los chilenos son más resistentes, no sé. El asunto es que pocos muertos encuentro yo, a pesar de que por supuesto las izquierdas dicen en la posición del gobierno, dicen que no, hay muchos muertos, que querían que no muriera nadie los tipos, o sea, están haciendo el ridículo. Pero ese es otro tema. El asunto es que quería mostrar este vehículo personal, unipersonal, es una rueda, es un motor, con una rueda solamente, un monociclo, y bueno, yo creo que esto perfectamente podría ser el vehículo viable en el futuro, super viable, viable de vía, por lo compacto que es, y por lo portable que es. Entonces, es mucho más, soluciona un montón, esto no tiene nada que ver con una bicicleta, es mucho mejor que una bicicleta en cuanto a portabilidad. Aquí uno lo puede llevar, uno levanta estas paletitas y lo puede llevar ahí como un perrito, como una maleta, como un perrito, como un perro perfectamente bien adiestrado. Y así, tiene luz roja. Este es un Inmotion V5, de 500 watts, que anda a 25 kilómetros por hora. Estuve a punto de comprar un V10, que anda a 40 kilómetros por hora, pero por suerte, a raíz de la pandemia y todo eso, no lo compré, y por suerte no, porque ahora están saliendo unos con amortiguación. Y de hecho, y el que quiero comprar vale 2 millones, que son como 2.500 dólares. Pero llega en agosto, septiembre, yo creo que septiembre, octubre, con suerte. Bueno, yo hace tiempo que no ando, ayer anduve un poco, pero vamos a ver cómo me desempeño. Voy a andar por este espacio, que es bastante confinado, súper estrecho, pero se puede con total seguridad y tranquilidad. sin ningún problema. Este perfectamente puede ser, este anda a 25 kilómetros por hora, y ese que, el que todavía no llega, que es con amortiguación, anda a 50 kilómetros por hora. O sea, yo ahí, ahí sí que voy a, se va a necesitar casco y protecciones de espalda, rodillas, codo, protección total, pues una casaca de moto, que hay que usar él. Este no, porque este es despacito. Yo al principio, cuando aprendí a usarlo, aprendí a usarlo sin... use casco, rodillera, y me hicieron la use, digamos, porque los primeros, los primeros, los primeros kilómetros, los primeros kilómetros, los primeros 100 kilómetros fueron bien accidentados, sobre todo los primeros 50, y me pegó unos costalazos, bien peligrosos, me doblé la pata, un par de veces, porque uno se desespera, quiere aprender rápido, pero esto no es cosa de, parece que, al parecer, por lo que he visto en otros videos, en otros usuarios de esta cosa, creo que el promedio, 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 son como 100 kilómetros que uno se demora en dominarlo. Uno se demora dos días en aprender a usarlo, dos días, el primer día, uno no... cero, cero, absolutamente cero, o sea, uno con suerte, el primer día, uno con suerte, apoyado, apoyado, con una mano en alguna parte, uno puede hacer esto, y lo que yo hacía era... vertele, cosas así, para adelante, acostumbrándome, pero aún así, el primer día, o sea, es imposible subirse a hacer esto, por ejemplo, y partir andándose, menos, mucho menos, en un espacio confinado como este. Entonces, uno se sube, y es como si hubiera andado, como si ya fuera parte de uno, una cosa extraña que produce, se produce a un nivel cerebral, neurológico, no sé, neuronal, no tengo idea, pero tiene que ver, yo me fijé que tiene que ver con el nivel de entrega, con el nivel de entrega, con el que uno se sube el... con el nivel de confianza, con el que uno se sube el... ahora, claro, uno tiene que aprender a hacer los movimientos, los movimientos que se necesitan, el cuerpo tiene que, o el cerebro, tiene que aprender a mover los músculos correctos en el momento, en el momento adecuado, cuando ya se... y eso se aprende solo, no es consciente, es un aprendizaje inconsciente, no depende de la voluntad, creo yo. bueno, esto es una demostración, del vehículo del futuro, en el futuro, porque uno se puede andar, esto es un grupo, incluso con los más potentes, va a haber que andar con casco, si o si se puede andar con un casco intercomunicado, eso ya... pero pronto van a empezar a salir los cascos con intercomunicación integrada, si es que no lo hay ya. Bueno, y eso, eso desde aquí, desde la mitad del invierno, en el hemisferio sur, 15 de julio, con una rueda eléctrica, Inmotion B5, y la que quiero comprar, si es que la cosa va bien, porque igual acá la cosa económica está súper complicada, es un King Song S18, King Song S18, son todos chinos, pero son diferentes fabricantes, pero fabricantes serios chinos, los chinos hacen cosas bien, algunos chinos, no todos los chinos, pero algunos... China es un mercado interesante, pero lamentablemente está ahogando al planeta, no sé. Gracias a todos los siglos,